Cuando nosotros decidimos desde el equipo de conducción y los talleristas poner en práctica esto que para muchos es imposible si no sos socio de un club y que hoy en día es una cuota muy alta para muchos y casi diría la mayoría de ellos bueno decidimos que dentro de la currícula de deporte iban a hacer natación aprovechando el programa Entre Rianada que pone a disposición de las escuelas la pileta del Parque Verdú. Cuando empezamos a pensar esto dijimos bueno, nuestros alumnos tienen que tener los elementos necesarios para realizar la actividad, ya se llama gorrita para el cabello, la antiparra, la malla y el toallón, mínimas cosas pero que lamentablemente no todos tienen y bueno, ahí es donde empezamos a pensar en la ayuda de la comunidad para poder tener estos elementos ya que nuestro primer grupo que va a hacer natación es el martes próximo. ¿Cuántos? Nosotros tenemos agrupamientos de entre 20 y 22 alumnos. El primer día, el primer martes van a ir dos agrupamientos, es decir que debemos tener 44, 45 gorritas. ¿De qué edades? Como para saber los talles también. Desde 8 años a 14, que tenemos alumnas en sexto grado de 14. Estas gorritas si nosotros no juntamos la cantidad tendríamos que el primer grupo que hace una hora de natación al segundo grupo sacarse la gorra para poder prestársela. Incluso hasta el momento tenemos una gorrita. Los docentes también querían empezar a, si no teníamos a coser, a hacer gorritas. Pero también comprar la laicra y la tela no significa dinero que hoy no tenemos. ¿En qué horario de ahorita pueden acercar las donaciones aquí a la Escuela Estrada que están Laura Encena y Ramírez de la Ciudad de Paraná? De 8 a 17 horas nosotros somos Escuela Nina, así que funcionamos en ese horario. También lo de los toallones, las mallas, todo suma. Sí, toallones es indispensable para poder ir, porque la verdad que el clima, dentro de todo para los que van a ir en el turno de la mañana, no nos está acompañando mucho, está fresquito. Pero ellos tienen tanto entusiasmo y tantas ganas que todos los días están preguntando cuándo empezamos, cuándo empezamos. Así que el toallón es indispensable. Gracias. 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 Gracias.